Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Palabra de Dios, hacé la tuya, sé valiente, entiendan, no estamos solos ante las situaciones difíciles de la vida, en vez de poner nuestra mirada en los problemas que enfrentamos, debemos confiar en el Señor que siempre es fiel, Él no deja de ser fiel, Él nunca va a dejar de ser fiel, es su naturaleza, Él no puede ir contra su naturaleza, Él es fiel y si Él te prometió que va a estar contigo todos los días de tu vida, hasta el fin, dice Jesús, es porque Él lo va a cumplir.